La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, lobo, estás mojado, ya no te quiero En el circo, o sea, sos una estrella, una estrella roja que todos se imaginan Si te preguntan cos no me conocías, no, no, te vengo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!